Música Crecen los muertos y llueven cenizas Quieren que el miedo gobierne mi vida Volvernos células muertas Para que tenga mi alma desierta Somos un pueblo que no se marchita Aunque respira un mar de injusticias Que se levante mi gente Que es el amor nuestro único frente Que el mar no va a reinar boca en mi tierra Aunque me pinte con sangre la fe No voy a callarme ni voy a morir No, porque por ti yo voy a darlo todo México lindo te quiero sanar No voy a ceder al poder ni hogar Porque por ti yo voy a darlo todo México lindo te quiero salvar Quiero mirarte de nuevo y confiar Oh 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 La cura y no la consecuencia Una sonrisa que mata esta guerra Que todos somos iguales Dejemos de vernos hoy como rivales El mal no va a reinar nunca en mi pie Aunque me pinten con sangre la fe No voy a callarme ni voy a correr No, porque por ti yo voy a darlo todo México lindo te quiero salvar No voy a ceder al poder mi hogar Porque por ti yo voy a darlo todo México lindo te quiero salvar Quiero mirarte nuevo y confiar Porque por ti yo voy a darlo todo México lindo te quiero salvar Quiero mirarte nuevo y confiar Oh 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 Y yo voy a darlo todo México lindo te quiero salvar Quiero mirarte de nuevo y confiar México lindo te quiero sanar México lindo te quiero salvar